¿Qué pasó, Máster? ¿Qué pasó? Apenas voy llegando, güey, con respeto. ¿Qué anda, güey? Que le cagas. Anda, anda en full, men. Vi que andas en valorant, güey. No, güey, el vital ya se va a ir full. No, hermano, ya me voy. Ya me voy, hermano. Ah, ¿sí es escuela? Sí, sí, hermano. Ve al curro, güey, dejó la prepa, güey. Eso es cierto. Me invitarían a un balo, morito. Sí, amigo, vete. Ya se acabó. Va. ¿En serio se acabó? No se comprueba con él, güey. Él literalmente fue como si lo hubiera tenido miedo, güey. Como si hubiera estado viendo un directo casi, casi. No, no puedo. Mi compu no me lo corre, güey, el ver directos así. ¿Por? Me peta, güey, me peta. Ah, ok. Sí, me peta, güey. O sea, no puedo tener el stream abierto, güey, y valorant abierto, güey. Es que el juego pesa mucho. Ahí voy. Güey, Shadon se está tryhardeando las 100 puertas de Roblox. No puede ser. No mames, cabrón, güey. ¿No te sacó? ¿Llegamos la otra vez? No me acuerdo. A la 89, ¿no? Bueno, en F, en realidad. A ver. Mande. ¿Cuánto fue el récord de las puertas ese día, Rosero? ¿De los qué? De las puertas. 80, ¿no? Se murió en la 80. Ah, eso. Sí, se murió en la 80. Y dicen que ya va la 90 ese, verga, güey. No mames. Ah, no, lo de Minecraft. Ajá. Sí. Verga, güey. No, lo de Minecraft no, lo de Roblox. Ah, entonces sí, 80, 80, 80. Entonces estaba bien, güey. Pensé que no me lo igual. Vale, mi pene, buenas noches. Bueno, hermanos. Adiós. Oye, pero sí te vas porque vas a estudiar, güey, o era mame, güey. No, no, es que sí, sí me vas a estudiar, güey. No, no, es que sí, sí me vas a estudiar, güey. Sí, es que tengo, tengo que hacer. O sea, tengo cosas que hacer. Ah, ok. Sí, sí. Mucha suerte en la escuela, güey. Espérate, déjame, pongo la, déjame, pongo la, la resolución matona, güey. Espérate, era. Era esta, creo, güey. De la que te mueve todos los mames. ¿A poco tienes stretch? Aldo. Eo. You are my friend now. ¿Qué opinas, Aldo? Eso de verga. Interesante, interesante. Mal mofle, mal mofle, eh. Eso está chido, ¿de qué hablas, güey? Mal momo. ¿Eh, me invitan? Por fin. No. ¿De dónde saca tantos sonidos, güey? ¿Qué pido? Le da envidia, le da envidia al cabrón, eh. Sí, güey, o sea, verdadeta, ¿de dónde, güey? ¿De dónde, güey? Necesito. ¿Estás para follow, pa? Eh, ¿cómo te invitamos? ¿Quién te tiene? Listo. Neftunia. Ah, ok. ¿Y por qué no me sale en la sala? No sé. Tengo bazar gamer, güey. Yo también lo tenía, pero nomás compré una, de hecho. ¿Por qué mi de...? No sé cuál arma comprar. Quiero comprarle algo chido para que se vea verga mi Spectre o algo, pero no sé, güey. Espérense, gente. Se va a dar medio chato. ¿Te salió? ¿Cuál es mi mejor skin de la Spectre, chat? ¿La del regalito o esta? ¿O esta? Espérense, chat. Singularity. Un chat, ¿no? Esta. Eh, mi ded, aviéntate un chato o qué, güey, para la banda. ¿Qué, güey? Un chato, güey. ¿Qué verga es eso, gilipollas? Un chatito, mi dedo. ¿Un chato, mi dedo, o qué? Ya, no sé qué dicen ustedes, yo vengo a seguir. ¡Que muestres el cuyo, pues! ¡La verga! O sea, que muestres el chat, tú, güey. Ay, me pegué el mierda en la verga. Chat, es que no encuentro la pinche resolución, güey. Qué pute, güey, que me mueva todo. La pinche resolución de la verga. Y la de Sheriff, la mejor que tenga es esta, chala. ¿Ion? ¿O esta? No, si es la Ion, ¿no? Esta. ¿O esta? La Singularity. Ya, listo. ¿Qué pusieron, güey? ¿Normal o qué? Switch Play. Ah, carrera de armas. Ah, que es carrera de armas. Ah, un game, güey. No mames. Oye, Dev, se me chingó mi Switch, güey. ¿Me regalas una? Te voy a regalar por unos vergas. Ya me tienes hasta la verga, cabrón. Adelántame el Navidad, güey, por favor. Un desafío de regalar cosas, güey. ¿Cómo te quedaría un desafío de regalar cosas, güey? Streamers. Ah, sí, güey. De chill. Adelántame el Navidad. Mira, güey, ya casi tengo visa, güey. Voy a ir a visitar tu tienda, güey. Allá en Nueva York. Es en Chicago, pendejo. ¿Cómo que Chicago? Por favor. Ah, la verga. La verga, güey. Oye, por favor, güey, ándale. Oye, ¿qué venden en tu tienda? ¿Frutas y verduras? Ah, sí, es mi perrín. Oh, mames. Qué chingón, güey. Sí se me antoja, güey. Oye, tú tenías un Sland de... Ah, es este, güey. Yo lo quiero. Quiero ese cuchillo de Sland, Araxis. Pero salió en la tienda, ¿eh? No, ojalá. Este paquete estaba bien verga. No lo pude comprar. O sea, es que imagínate, Dev. Y sí, este cabrón, güey. Espérate, güey. No, aquí te va, güey. Te la tengo que plantear, güey. Como un chardán. Ahí te va. Imagínate, güey. Oye, ¿en qué estás jugando ese juego? En Switch. Guay, ¿qué Switch tienes? La OLED. Me la regaló el mismísimo Dead. Oh, what the fuck? ¿El Dead? Así es, el mismísimo Dead. Olgi. Imagínate, güey. O sea, esto... No sé si eso sea algo que me guste, hermano. Es una inversión pasivo-agresiva. Yo me di cuenta que soy bueno para eso con Pugidos, güey. En el juego, ¿sabes? Al Pugidos primero le di cuero, güey. Y de repente el verga ya trae hierro, güey. Luego le tiró una espada de diamante. Y con esa espada de diamante consiguió full diamante, güey. Así, güey, ¿sabes? Y, o sea, fui su sugar. Y yo dije, verga, güey. Soy muy bueno para dar consejos millonarios. ¿Qué tenía que ver eso, pendejo? ¿Por qué? Porque le di una inversión pasivo-agresiva, güey. Empezó con cuero y terminó en diamante. Es cierto, miren. ¿Para cuándo es un desafío hospital? ¿Por qué siempre vienes con tu mamada? Pues, ¿qué? A ver, cómo, a ver, a ver. No, no, dame el formato de eso. ¿Cómo funcionaría? Voy a escucharte por primera vez. Güey, me cambian el arma justo. Te tienes que presentar, güey. Con citas de hospital, pero verídicas, güey, ¿sabes? Avaladas por el Instituto Mexicano desde el Google Social. Y el que tenga más va juntando puntos. Llegando a un formato de eliminatoria, güey, ¿sabes? En el cual, pues, el que tenga más citas en el hospital, gana. Verga, güey, me dieron. Pues, es bueno el formato, güey. Piénsalo. No lo digo yo, güey. O sea, básicamente quieres terminar en el hospital. Así incentivas a la gente a irse a hacer chequeos, güey. Pero que sea del IMSS, güey. Ajá. Aunque también podría ser... ...de desafío enfermeros. Y el que atienda más personas, gana. ¡No! Ahí te va, güey. Ya, ya, ya. Ahora sí, ya se aclaró en mi mente, güey. Que cada quien, güey, contraiga una enfermedad, pero así mortal, güey. Y el que sobrevive a esa enfermedad en el hospital, es el que gana el desafío hospital. Te chingué, güey. Fírmame la, güey. Fírmame la, ¿qué, güey? Es que también va a depender mucho. O sea, te va a estar muy cabrón porque a algunos les va a tocar algo muy culero, ¿sabes? No, por eso, güey. Pero, o sea, si un güey... Haz de cuenta que sobreviendo, ¿no? A ver, ¿cómo se elegirían las enfermedades? ¿Sería aleatorio o...? Aleatorio, güey. Y luego... O sea, es que la rodita los escoge. Ajá, sobreviendo, güey. Rodita escoge enfermedad y jugador. No, la enfermedad elige al jugador, güey. Ajá. El tipo de jugador a lo mejor se va a un barrio de vagabundos y pues... Ajá, güey. Contra ahí una. Yo no sé si me está gustando tu idea. Ajá. Entonces, ahí te va, güey. Si sobreviven dos, checamos cuál enfermedad es más fuerte que los dos y gana el que... Ole, güey, ¿un güey sobrevivió o no sé, güey? Algo bien feo, ¿no? Y pero el otro güey no era tan feo. Entonces, es donde tú llegas y dices, bro, no mames, güey. O sea, bro, eso hasta mi abuela sobrevivía, ¿sabes? Pinche... Ay, con su puta madre, güey. Si se lo presentamos a Twitch, yo creo que Twitch lo hace, güey. Pero igual le va a querer cambiar el nombre después. Ajá. No, pues hacemos un power buy. Por ejemplo, a esa, el desafío hospital de las enfermedades, sí le quedaría el survival cup. El survival cup, exacto, güey. Ahí se quedaría, güey. Oye, es cierto, ¿por qué le cambiaron al Squid Games a survival cup? Y ese, güey, ¿por qué sigue trayendo espectre? Por los derechos de autor, ¿no? No, yo creo que está... Yo tengo entendido que es por el hecho de que no le quieren dar publicidad a Netflix porque pues es Prime, güey, ¿sabes? Ah, güey. Y las series de Netflix. Sí, 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 tiene mucha lógica, la verdad. Paco, ¿no es el desafío de estudios, miren? Bye, bye. Ya perdió el churro. Ya perdió. El churro se va a morir primero, güey, como en el... En el morso. Estoy bien pendejo, churro. Un pase de guerra, la verdad. ¡Atrás de mí! Güey, vamos a perder, logo. ¡Búm! ¡Búm! l